Música Buenas tardes, buenas noches, estamos nuevamente en un programa más de entrevistas magistrales y tenemos la enorme alegría de tener el día de hoy a María Elena Álvarez Bulla ella es directora del CONACYT actualmente, es además bióloga, servidora pública, profesora, investigadora en el Instituto de Ecología y en el 2017 fue premio nacional de ciencias y artes ahora está al frente de este proyecto del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y bueno querríamos pues en primer lugar saludarte y bienvenida Gracias Katia, un gusto, un gusto estar aquí contigo y con todo interés de comunicar lo que hemos avanzado en este proyecto de transformación Excelente y bueno precisamente querríamos empezar por ahí como si nos pudiera ayudar como de manera breve a entender qué es lo que se ha hecho durante esta gestión dentro del Consejo Nacional y cuáles son las perspectivas de trabajo de ahora en adelante Claro que sí, con mucho gusto Bueno, hemos hecho una transformación radical radical como dice el presidente de raíz sacando pues toda la distorsión que había en esta institución tan importante para el país que es la cabeza del sector humanístico, científico, tecnológico y de la llamada innovación de la cual hablaremos y por qué la necesidad de transformar porque se había desdibujado completamente el CONACYT era una fachada pública con una sombra de privatización y de subrogación de funciones a entidades privadas que nada tienen que ver con el interés público y además de transferencia de millonarios recursos, miles de millones, más de 45 mil millones de pesos en los últimos tres, cuatro sexenios de FOX a la fecha, tres sexenios transferidos a través del CONACYT sobre texto de la innovación a entidades privadas algunas transnacionales como inclusive Monsanto y varias otras Bayer, desde luego también transnacionales de origen mexicano como Kimberly Clark, Wimbo, en fin y el pretexto era la innovación y sin embargo si vemos los datos de resultados de innovación del sexenio pasado vemos que a la vez que aumentó el gasto tremendamente en este rubro el país bajó 16 escalones en resultados de innovación eso quiere decir que con muchísimo más gasto en este rubro el país logró mucho, muchísimo menos entonces era un despropósito primero por este desvío de las funciones del CONACYT como entidad pública hacia intereses creados tanto corporativos, privados, como también intereses políticos que nada tienen que ver con el que ser científico ni siquiera con la innovación es decir, no tenemos después de este gasto onerosísimo grandes industrias nacionales de base científica y tecnológica no tenemos autosuficiencia tecnológica no tenemos soberanía científica entonces había que hacer un cambio de raíz había que recoger todo esto había que ordenar, había que cambiar la estructura orgánica del CONACYT hacerla mucho más eficiente, mucho más coherente con los ejes programáticos que cuáles son los ejes programáticos que realmente nos lleven a impulsar un desarrollo científico nacional, pertinente, de primera línea porque si no hay ciencia de frontera hecha desde México no podemos soñar en desarrollar nuestras propias tecnologías y en fortalecer nuestras bases productivas con nuevos conocimientos porque si no estamos siempre a expensas de lo que se genera afuera dependiendo, profundizando la dependencia tecnológica que es lo que pasó en todos estos años perdimos capacidad de vacunas, en equipo médico, en energías, en seguridad en todas las áreas estratégicas del país entonces necesitábamos una refundación del CONACYT poniendo a las humanidades al frente por eso es ahora el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías una ciencia para la humanidad, para el beneficio de la humanidad una ciencia honesta, siempre la ciencia honesta está a favor de las causas justas y no una ciencia para el privilegio, para los intereses creados para grupos de control, inclusive al seno de nuestras grandes instituciones de educación superior dejando fuera del concierto real del quehacer científico nacional a grandes sectores de la población entonces lo que hemos hecho es plantear cinco ejes programáticos centrales todos engarzados en torno al derecho humano a la ciencia que de manera novedosa a partir de 2019 en este régimen en la constitución de nuestro país en la constitución, nada menos que se asienta este derecho este derecho al quehacer científico pero también a gozar de los beneficios de la ciencia y este derecho es un derecho habilitador del resto de los derechos el derecho al agua suficiente y saludable a la alimentación, a un ambiente biodiverso a la cultura, a la paz, a la seguridad, a la educación como un derecho, como un privilegio y por ello es que es muy importante el articular un CONACYT que en primera instancia retomara como primer eje programático el apoyo a las comunidades a las comunidades del quehacer humanístico, científico, tecnológico en todo el país, sin discriminar regionalmente o disciplinariamente, por ejemplo se despreciaba a las humanidades y a muchos aspectos de las ciencias sociales bueno, tampoco se fortaleció el quehacer científico de áreas fundamentales como las matemáticas, la biología, la química se fue diseñando en favor de, por ejemplo, a nivel de posgrado de áreas profesionalizantes que más bien respondían a modas y a espejismos de oportunidades laborales para el estudiantado en áreas que realmente ni siquiera demandan a tal cantidad de personas entonces, ¿qué pasó? se fue abriendo la brecha laboral entonces, en este primer eje fundamental, refundar los posgrados en un sistema nacional de posgrados que recupere los posgrados públicos hoy en la nueva ley general, la primera ley general tenemos acceso universal a becas para estudiantes aceptados en posgrados públicos de investigación que se habían ido dejando de lado y en lugar de ello se fue apoyando cada vez más a entidades privadas con posgrados que ni siquiera atendieron las prioridades nacionales por ejemplo, no teníamos suficientes médicos especialistas para enfrentar la pandemia es decir, una falta de organización, de visión de mediano y largo plazo entonces, este primer eje programático recupera el apoyo real a las comunidades estudiantiles, de investigadoras, investigadores en todas las áreas del conocimiento con un respeto a la diversidad epistémica también considerando también los haberes eso es muy importante, no desdeñar nuestra raíz cultural que nos da eso nos da sentido de pertenencia muy profunda nos da sustento porque de las comunidades indígenas es de donde todavía es una realidad la producción de nuestros alimentos más saludables nos da por venir entonces, bueno, el incorporar también los haberes es una parte muy importante y apoyar también estos quehaceres que implican un diálogo de saberes entonces, hemos refundado el Sistema Nacional de Posgrados vamos recuperando los posgrados públicos al seno de las mejores instituciones de educación superior del país pero reorganizando e invitando a estas instituciones con un respeto irrestricto a sus autonomías cuestión que también se había roto porque desde CONACYT se delinearon programas y puntos cuantitativos que pretendían aumentar la calidad de los posgrados cuando lo que ocurrió fue totalmente lo contrario porque quedaban miles de estudiantes de matemáticas, de biología, de historia, no digamos todos los artistas fuera la creatividad no es importante para este país bueno, no lo era, ahora sí que lo es porque hay que sí formar médicos pero también seguir formando historiadores geógrafos, geógrafas también en fin, personas interesadas en profundizar en el quehacer humanístico entonces, este es el primer eje y también implica una refundación del Sistema Nacional de Investigadores que se había convertido en un sistema también manejado desde pequeñitos grupos en donde quienes tenían las decisiones eran siempre los de los niveles más altos con un criterio de exclusión exclusión de género, por ejemplo al inicio del Sistema Nacional de Investigadores hay más o menos 50% de hombres y mujeres y cuando llegábamos a los niveles más altos ya nada más por el solo hecho de ser mujer menos del 20% era mucho más difícil llegar a ser reconocida dentro del Sistema Nacional que ahora se llama de Investigadoras e Investigadores en fin, es volver a recuperar el sentido además también colectivo, humanístico y pertinente porque no es solamente investigar por investigar y la pertinencia empieza por la docencia entonces la refundación del posgrado es muy importante y de ahí el segundo eje programático es recuperar el apoyo a la ciencia porque como todo entre los conservadores en el ámbito científico también privo mucho este doble discurso de que antes el CONACYT era muy científico y que se apoyaba a los colegas pero sin embargo si uno ve los datos en 17, 18, 2017, 2018 los proyectos de investigación de ciencia básica recibieron cero pesos cero centavos es decir, a la vez que se estaban transfiriendo estas carretadas de dinero estos miles de millones de pesos a empresas privadas muchas de ellas, los nacionales como decía, sin ninguna pertinencia pública ni social, ni ambiental ni siquiera nacionalista toda la comunidad científica se quedó sin recursos para hacer ciencia básica nosotros tuvimos que llegar en primera instancia a recuperar proyectos excelentes que ya habían sido aprobados por la administración pasada para poder recuperar ese apoyo al quehacer científico fundamental porque la ciencia aplicada que es el tercer eje y voy para allá es muy importante pero en un país no podemos pensar en tener aplicaciones realmente pertinentes y hacer incidencia social y ambiental en temáticas que requieren el quehacer humanístico científico y tecnológico si no tenemos una masa crítica bien sólida de investigadores de investigadoras de una comunidad de humanistas científicos atacando todos los problemas y las preguntas que están pendientes a nivel mundial de la ciencia y tratando de aportar desde nuestro país nada más recibiendo las tecnologías ya hechas fuera al avance del conocimiento y todo conocimiento Katia todo conocimiento nuevo siempre se aplica lo importante es que haya un plan nacional de cuál es el conocimiento prioritario que necesitamos en nuestro país cómo organizar las capacidades para llegar más rápido a las respuestas urgentes por ejemplo en salud primeras causas de mortalidad infantil no sabíamos qué es lo que estaba pasando porque en México es tan alta la incidencia la prevalencia y la mortalidad por leucemias en niñas niños en jóvenes es obviamente una prioridad ese es el tercer eje cómo canalizamos de manera colectiva coordinada articulada capacidades para responder de manera urgente de toda esa comunidad científica explorando sus temas con plena libertad convocarles también con libertad a que se unan en hacer un esfuerzo colectivo a favor de estos grandes temas complejos en salud en energía y hemos hecho avances que nos dejan mucha satisfacción y una demostración de que tenemos mucha capacidad y que además no siempre tenemos que estar con este énfasis neoliberal de la competencia ultranza del individualismo del egoísmo de pues el mirar hacia nosotros mismos como si fuéramos entes aislados de la sociedad como personas privilegiadas que nos podemos retirar de la problemática social el cuarto eje para ir ya rápido es que es una preguntota y la respuesta también se va alargando pero el cuarto eje es el desarrollo tecnológico o sea el tercero es enfocar estas capacidades en estos programas nacionales estratégicos 10 temas hemos atacado salud educación seguridad cultura sistemas socioecológicos que tienen que ver con todo el tema ambiental en una perspectiva de ciencia de incidencia además haciendo alianzas con todos los sectores de la población de la sociedad que son relevantes de llamar a cuentas para poder incidir sobre estas problemáticas pero el cuarto es el de desarrollo tecnológico el promover desarrollos tecnológicos propios nacionales pertinentes y ahí están para acabar pronto con este eje pues los ventiladores la vacuna patria los bioinsumos las nuevas tecnologías para el diagnóstico oportuno de enfermedades para poder atender y saludar vidas en fin una gran cantidad de tecnologías también en tecnologías inteligentes y de cómputo ahora del estado todo ello con patentes de estado por primera vez en la historia de este país para que estas inversiones del estado no sean a fondo perdido como eran en la época neoliberal sino haya retorno al pueblo de México de donde surge todo el financiamiento para hacer todos estos desarrollos tenemos una empresa nacional ya en los últimos detalles pero ya con capacidad instalada con talentos 100% mexicanos tecnológicos y de universidades también grandes importantes alrededor de 100 ingenieros con capacidad de producir más de 24.000 equipos de alto nivel de sofisticación no solamente los ventiladores teniendo ya lo puedo decir con seguridad y orgullo el mejor ventilador del mundo con una tecnología disruptiva de ventilación con una base matemática que estamos ya protegiendo para que quede bien protegido a nombre del pueblo de México del Estado de México bueno de la nación mexicana sino también monitores fetales monitores de signos vitales máquinas de anestesia carros rojos concentrados de oxígeno sistemas complejos de asistencia en quirófanos todo esto es tecnología de la cuarta transformación que se ha ido generando en estos poquitos años cuando nos decían que en medio de la pandemia que queríamos tener nuestros ventiladores porque no había ventiladores en el mercado nos decían que estábamos locas casi puras mujeres ahí trabajando y ahí están los ventiladores pero no nos quedamos ahí bueno también la recuperación de las tecnologías de vacunas por ejemplo que es primordial y patria ha abierto la puerta ya a esa recuperación de nuestra soberanía que teníamos en 1999 y que se fue perdiendo y finalmente el quinto eje acceso universal al conocimiento a través de proyectos en territorio como una red de jardines etnobiológicos para también rescatar y revalorar como se merece el conocimiento etnobiológico y la riqueza biocultural de este país en fin estos tres ejes nos han servido de guía para esta refundación esta transformación radical del sistema nacional de HCTI y en la cúspida y con base en la experiencia de lo logrado como lo despidió el presidente y después de un gran consenso pues está la primera ley general de HCTI que ahora pues vigente y esperemos de larga vida pues de alguna manera envuelve jurídicamente y plantea mandatos también de acceso abierto a la información y a la ciencia que permitan darle continuidad a este proyecto de transformación de las HCTI Mira a mí me parece súper importante esta H que aparece como el medio de Conacyt y que es la H de la Cuarta Transformación o sea yo lo pensaría que es como es el sello que pone en el centro lo que tiene que estar en el centro claro que es lo humano que es la vida y justamente hay un autor que acaba de pasar a otro plano Franz Ginkelame y un filósofo boliviano Juan José Bautista que decían que la ciencia las ciencias en realidad eran siempre y ante todo ciencias sociales y ciencias humanas porque la ciencia se hace siempre desde un lugar en un lugar y para responder problemas preguntas que surgen en un contexto histórico entonces el hecho de que de pronto con el surgimiento del neoliberalismo pero viene de más atrás con una ciencia moderna que se desembaraza de la ética que se vuelve positivista que se pone en un pedestal de neutralidad al final tuvimos una ciencia que se puso al mejor postor del poder económico transnacional entonces quisiera que nos comentara un poquito sobre este concepto que usted ha desarrollado también de la ciencia neoliberal o sea de qué estamos saliendo y por qué la recuperación de lo humano tiene que ser el centro y el enfoque de la ciencia que necesitamos para el siglo XXI bueno lo planteas con una gran claridad y profundidad conceptual que nos sirve para entender el envolvente el envolvente de principios y de sentido filosófico de estos ejes programáticos para implementar la transformación del sistema de HZTI y es que sí o sea digo desde Marx ha habido muchísima discusión de si la ciencia el aparato científico realmente puede ser virtuoso para la vida y de hecho cuando fundamos la unión de científicos comprometidos con la sociedad de la cual abrevamos muchísimo para el encargo que ahora me tocó asumir monrosísimo se dio una discusión muy profunda y muy ardua si realmente tenía sentido esto de científicos comprometidos con la sociedad o si la ciencia siempre por necesidad porque este fue un planteamiento originalmente de Marx iba a estar cooptada por los grandes intereses del capital y después de grandes discusiones filósofos economistas que biólogos médicos en fin que integramos esta unión de científicos comprometidos con la sociedad y te estaba escuchando y me estaba yo acordando del manifiesto de la Ux que luego por ahí a ver si no lo compartes exacto sí con muchísimo gusto y llegamos a la conclusión de que si bien desde pues el capital el surgimiento del capitalismo y después el neoliberalismo este el capitalismo global ¿no? globalizante y el neoliberalismo como bien dices se fue borrando lo que Polanyi llamaba por ejemplo la república del conocimiento y que de alguna manera sí implicaba el tener un cúmulo de conocimiento y una comunidad de científicos que fuera del interés del capital estaban pendientes de la humanidad ¿no? por decirlo de una manera un poco este metafórica y que durante esta época sobre todo neoliberal la ciencia todo el aparato científico mundial se fue cooptando a favor de lo que por ejemplo León Oliveira llamaba la tecnociencia las tecnociencias y las tecnociencias son aquellas que van siendo empujadas de los poderes fácticos sobre todo corporativos monopólicos las grandes farmacéuticas los grandes poderes que han dominado por ejemplo la explotación y la transformación de los hidrocarburos por ejemplo ¿no? las grandes firmas que fueron controlando y que ahora quieren controlar también la energía limpia entonces cuidado con las energías limpias porque si nos ponemos en una tesitura crítica pues también son formas de cocción de las capacidades científico-técnicas de la sociedad a favor de intereses de capital ahí están los famosos bonos verdes entonces hay que ver hay que ver realmente a quién le sirven las energías limpias si le sirven al gran capital o le sirven a los pueblos del mundo y al futuro y a la vida etcétera etcétera porque ahí en cuanto el capital entra en juego entran en juego todas las contradicciones que ya conocemos entonces es verdad la ciencia la ciencia de la época pre neoliberal pues llevaba un rumbo en el cual había una preeminencia de los principios epistemológicos del conocimiento redundante pero lo explico para quien no es familiar con la palabra epistemología que en mi entender de la ciencia honesta es lo que debe de guiar el devenir de la investigación científica y estos principios se fueron poniendo detrás de los principios del máximo beneficio corporativo de la máxima ganancia un máximo plus valor a favor de intereses muy particulares entonces tras tocaron los tiempos de la ciencia para la generación de las tecnologías para la validación de los experimentos de los resultados se generaron grandes industrias tecnocientíficas para generar datos al vapor con los famosos robots para generar por ejemplo en genómica una vez que se descubrió el ADN se pensó que ahí estaba la solución de la vida y las grandes corporaciones tanto biomédicas como agrícolas vieron en el descubrimiento del ADN el control nada menos que de la vida pero para privatizarla y para beneficiarse pues algunas firmas corporativas controlando el entendimiento el diagnóstico y la supuesta cura o el mantenimiento de grandes poblaciones de personas con enfermedades crónicas como el cáncer como la diabetes en fin y bueno de ahí surgieron los transgénicos o sea los transgénicos no son otra cosa más que una tecnociencia guiada no por el conocimiento más profundo y actualizado del momento en el cual se vendieron al mundo como la panacea para resolver el hambre del mundo para poder producir alimentos en cualquier parte del mundo para cambiar la calidad de los alimentos la razón de ser de los transgénicos no es el beneficio de la humanidad ni la alimentación de la población humana sino la cocción de la agricultura todavía más profundamente que los híbridos a favor de los intereses de estos grandes capitales es decir la privatización de la semilla que es lo fundamental para toda la cadena de producción y finalmente de generación de los alimentos es decir la privatización del acceso de los alimentos que se dice pronto pero que ha generado una cantidad de distorsiones en los modelos tecnocientíficos de agricultura y de transformación de alimentos que están en la raíz del cambio climático y de las grandes pandemias de enfermedades crónico-degenerativas esa es la realidad y todo ello impulsado por desarrollos tecnocientíficos que no profundamente científicos porque se antepuso el interés del lucro de estos grandes capitales al interés o a los principios del conocimiento que es lo que debe de guiar la ciencia esa es la ciencia neoliberal la ciencia neoliberal que traiciona que se traiciona a sí misma y que es cooptada por estos grandes intereses que han trastocado sus metodologías y la preeminencia de la honestidad intelectual de la honestidad del conocimiento y la guía epistemológica que debe de regir el desarrollo científico y bueno pues las características de las tecnociencias brillantemente descritas por León Oliver de veras recomiendo y lástima que nos dejó prematuramente están claramente descritas yo no sé por qué a la gente bueno yo para cortito le llamé ciencia neoliberal pero no es otra cosa más que las tecnociencias que León Oliver describe con mucha formalidad y que pues se alejan de lo que tú decías hace un momento del sentido humanístico del sentido que debe de guiar al quehacer científico ciencia y tecnología a favor de la humanidad no al revés no al revés y cuando se invierte y se pone por delante la tecnociencia porque lo que se quiere y ahí la gran hipocresía de los que se dicen neutrales porque ningún ser humano es neutral todos tenemos ideologías pero a ellos les da vergüenza y no quieren decir que son científicos a favor de intereses corporativos que a veces comparten esas ganancias porque hay muchísimo conflicto de interés ya en la comunidad científica mundial esa es la ciencia neoliberal una ciencia con conflicto de intereses en donde no solamente la ética se ha dejado fuera del quehacer sino también los principios del conocimiento y eso es muy grave porque entonces pues es una ciencia frágil desde el punto de vista de la integridad rigurosa técnica y epistemológica que muchas veces tiene que sostenerse con exoesqueletos mediáticos de mentiras como los transgénicos o sea no es verdad ni siquiera cuando salieron los primeros transgénicos en el 94 crearon una tecnología de avanzada y sin embargo mintieron entonces bueno eso es la ciencia neoliberal y ciertamente eso que tú acabas de describir es el envolvente conceptual de principios que nos ha llevado a estos ejes programáticos que yo no fui directo y al grano que en realidad son los que nos han permitido instrumentar la transformación del sistema nacional de HCTI pero si es cambiar el enfoque y palabras esenciales pues es una visión patriótica de ahí la excelente idea del presidente llamarle a la primera vacuna de este camino de recuperación de nuestra soberanía en vacunas patria entonces es una palabra fundamental que guía lo que hacemos ahora desde el CONACYC CONACHE recuperación de nuestra soberanía nacional y la soberanía científica y tecnológica es un componente importantísimo de la recuperación de nuestra soberanía y no podemos ser soberanos si nos olvidamos de nuestra historia si nos desenraizamos de nuestras culturas entonces esa parte de soberanía que rige el quehacer de CONACYC tiene también mucho que ver con el reconocimiento del valor de otras formas de conocer el mundo que se han ido desarrollando y demostrando como muy poderosas y valiosas en nuestros pueblos originarios indígenas y pues el sentido humanístico también todos los aspectos del quehacer científico con un criterio de inclusión inclusión de género de inclusión epistemológica disciplinar regional obviamente desterrando la exclusión con apertura con decisiones transparentes democráticas honestas colectivas no de privilegios sino de articulación sustantiva para generar de la manera más eficaz lo que el país necesita y todo ello pues está guiado por la H por la H porque es cambiar es cambiar la guía de la ciencia por el dinero y que claro que la ciencia puede coadyuvar al desarrollo económico de un país pero no se puede anteponer el interés económico al interés de la vida de de lo humano ¿no? del ambiente de todo aquello que debe cuidarse cuando uno conoce la verdad y ese es el quehacer de la ciencia ¿no? y generar nuevos conocimientos para poder también generar nuevas formas de entendimiento y de solución a problemas complejísimos en donde se va a necesitar la concurrencia de muchos enfoques y de muchos actos a mí me gustaría también como para para quienes nos escuchan ¿no? que ¿cómo podemos entender esto la ciencia neoliberal cómo funciona? y yo estaba pensando ¿no? las grandes empresas por ejemplo de la leche o las grandes empresas de cualquier producto lo que hacen es financiar justamente investigaciones que demuestran ¿no? o sea pero es muy curioso porque la demostración está antes de hacer la experimentación o sea que demuestren que tal producto es benéfico para la salud entonces ya tienen ¿no? o sea lo que quieren realmente poner sobre la mesa y entonces o sea toda la experimentación ya está tergiversada o sea porque no hay un interés real de entender si tal o cual producto es bueno para la salud sino más bien es demostrar de antemano que es bueno para la salud o sea para garantizar que efectivamente se pueda vender se pueda hacer la propaganda entonces no es una ciencia comprometida con la vida es una ciencia comprometida con la ganancia con el capital entonces yo quería hacer como ese pequeño ejemplo y también bueno decir que que bueno yo veo ¿no? que todo este planteamiento que usted ha hecho tan rico o sea me hace pensar realmente en un interés de descolonización de la ciencia porque además la digamos la ciencia la ciencia moderna que es la que prima ¿no? en casi todas las currículas del mundo que es una ciencia que además dejó de lado todos los otros saberes por degradarlos y no no considerarlos como con un fundamento epistemológico ¿no? verdadero universal y que y que se puso al centro finalmente desarrolló también una concepción de la ciencia que yo la pienso así como un gatillo o sea es una ciencia instrumental o sea quiero lograr tal objetivo ¿no? y hago toda una consecución metodológica para lograrlo efectivamente pero no es una racionalidad que esté comprometida efectivamente con la vida ¿no? que es lo que sí pasa por ejemplo con el desarrollo del conocimiento que tienen arraigados nuestros pueblos originales o sea que el conocimiento que producen es que para la vida para curar para alimentarse para este volver a recuperar la fertilidad de la tierra en fin entonces me gustaría nada más ahora más si quiere para ir cerrando que nos pueda hablar ¿cómo cómo ve usted esta esta visión de la descolonización de la ciencia? porque además yo percibo que hay distintos procesos en América Latina que se están proponiendo esto mismo ¿no? o sea en Venezuela también hay esfuerzos muy importantes de descolonizar la ciencia en Bolivia lo mismo y yo veo aquí no se utiliza mucho el concepto pero más allá del concepto lo que importa es lo que efectivamente se está haciendo bueno lo que yo decía de la guía de la soberanía es lo mismo Katia es descolonizar ¿no? a lo que tú le estás llamando descolonizar el quehacer científico y sí este ejemplo que tú dabas es justamente un ejemplo de lo que yo decía de que como se pone por delante el interés del lucro muchas veces se generan tecnologías deficientes o riesgosas y entonces tienen que luego parchar con estudios a modo que es lo que tú estabas diciendo para demostrar dentro de sus condiciones y con un sesgo y con conflictos de intereses pues que es lo mejor del mundo lo que ellos están produciendo pero ya es una ciencia como que valida desarrollos en realidad deficientes como de maquillaje de maquillaje exactamente como que tapa las contradicciones y tapa todo aquello que demuestra que esos desarrollos pues no están realmente congruentes con lo que ya en el contexto científico se conoce este ejemplo denota que el científico que está cooptado por esos intereses o que está financiado por estos intereses pues tiene un conflicto de interés que antepone el interés de quien le está pagando la investigación a la honestidad intelectual a el principio del conocimiento y te doy un dato para darnos cuenta del gran reto que implica la descolonización de la ciencia como tú le estás llamando que es completamente adecuado el 95% aproximadamente de los científicos del mundo tienen de una u otra manera un conflicto de interés con estos grandes poderes fácticos que rigen entonces esta tarea que estamos llevando a cabo en nuestro país de generar una ciencia soberana o descolonizada es muy importante es muy importante porque le brinda a la humanidad la oportunidad de mirar fuera de ese cajón en el cual los grandes poderes fácticos del mundo estas grandes corporaciones monopólicas quieren meter al aparato tecnocientífico para que no las contradigan y para que puedan seguir perpetuando sus aparatos de generación de tecnologías eso no quiere decir que todas las tecnologías que generan son inútiles ojo pero que podrían ser mejores y que podrían beneficiar más a la sociedad sí que podrían ser más accesibles cuando son útiles también ahí están las vacunas y yo planteo una pregunta en el contexto del reto de la descolonización de la ciencia las vacunas cubanas hechas con base en una plataforma de proteínas recombinantes probada ya durante décadas en niños chiquititos embarazadas gente mayor que demostraron ser suficientes para poder dar una respuesta una de las mejores del mundo a la pandemia sin comprar una sola vacuna que no fuera hecha en Cuba no eran suficientes si hubiera sido más barato y más accesible para hacerlas de uso amplísimo en todo el mundo que adquirir las carísimas vacunas de Pfizer de una tecnología supermoderna de RNA mensajero que no había tenido éxito de registro hasta que llegó la COVID-19 lo dejo como una pregunta una pregunta abierta en términos del reto que implica la descolonización de la ciencia porque lo que en Cuba por obligación por el bloqueo han tenido que hacer es resolverse algunos de sus problemas más urgentes más importantes poniendo por delante eso el cuidado de la vida la salud con sus propias herramientas esto es un ejemplo de ciencia descolonizada y yo creo que valdría la pena generar un seminario de discusión con todos estos países y me atrevo a convocarlo desde esta porque se me está ocurriendo gracias a esta conversación que te agradezco muchísimo hagamos un un gran encuentro en México de ciencia soberana pero soberana para la humanidad para la región ciencia para la vida para la vida descolonizada puede ser una buena palabra como lo queramos llamar pero una ciencia honesta ciencia para la vida para la humanidad para el bien común no como mercancía no como privilegio y que bueno hagámoslo para Latinoamérica porque además hablamos el mismo idioma ¿no? con Brasil también nos entendemos y y y abramos estas preguntas como esta que yo acabo de poner sobre la mesa pero muchas otras hay descubrimientos de nuestros pueblos por ejemplo Mijes de Oaxaca de maíces que después de miles de años sin un trabajo comunitario llegaron a seleccionar con unas raíces adventicias que producen un musílago rico en una comunidad diversa de bacterias que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en nitratos asimilables para la planta y son unas plantotas de maíz que crecen en suelos pautérrimos ese es un gran descubrimiento es un gran descubrimiento que ahora los americanos quieren venir escudriñar en los mecanismos están muy lejos de entender la complejidad pero sobre todo es una piratería porque tú hablas de colonización pero estos grandes aparatos tecnocientíficos vienen y piratean este conocimiento que es de la humanidad porque los pueblos originarios los pueblos del mundo en particular los mexicanos generan estas maravillosas innovaciones verdaderas innovaciones y siempre para el bien común nunca en la vida han pensado en privatizarlas como tú dices en hacer negocio con ellas es resolver problemas que se van enfrentando de manera muy integral y que van compartiendo ¿no? pero viene la tecnociencia americana se lleva los materiales les pagan unos pesitos a las comunidades con eso se llevan las semillas y tratan de entender y de generar algunas modificaciones en sus laboratorios para justificar el privatizar esos desarrollos a favor de sus intereses ¿no? entonces esa es también la descolonización de la ciencia es proteger nuestra ciencia autóctona a favor de la humanidad y prevenir que sea privatizada a favor de intereses corporativos y como esa hay muchas otras experiencias que podrían ser discutidas en el contexto de un encuentro de países latinoamericanos en torno a este gran tema me parece una excelente iniciativa lo vamos a dar seguimiento a promover sí claro yo quiero nada más pues agradecerle a la doctora María Elena Álvarez y bueno resaltar lo que nuestro presidente dijo alguna vez en una mañanera refiriéndose a ella diciendo tiene tres grandes atributos María Elena Álvarez que es una profesional que es además una persona honesta y con un sentido social muy profundo y bueno nosotros estamos convencidos y nos sentimos pues muy honrados de que nos haya aceptado esa entrevista muchas gracias Katia para mí es un honor tenerte aquí y bueno se ha ido como agua y estoy con mucho interés y entusiasmo de volver a conversar contigo cuando se abra un espacio muchas gracias gracias me tocará seguir la historia o me tocará escribir la historia me tocará rehacer la historia me tocará hacer historia chau 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 chau